Gracias. 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 Estamos con Anselmo Cernas Salazal, en el Lotero de la Lotería de Manizales. Bueno, ¿qué tal las capacitaciones? ¿Qué aprendió? Mucho, aprendí mucho porque le enseñan a uno cómo acercarse al cliente, todo, puede ser un buen vendedor tal. ¿Qué le quiere decir también a la Lotería de Manizales? Pues que la Manizales nos aporta mucho a los loteros y todo muy bien. ¿A sus compañeros? A los compañeros, que nos acerquemos bien a los clientes, saber atender a los clientes bien y todo, para que se incrementen las ventas y todo. Bueno, José Rogelio Alzate Montoya, él es lotero de acá de la Lotería de Manizales. ¿Qué aprendió en todas esas capacitaciones? Pues aprendí mucho lo que nos ha enseñado la Lotería de Manizales por medio del SENA, del profesor que se encuentra acá. Es bonito aprender a atender al cliente para mejorar la atención, porque el cliente es lo primero, es lo mejor. Por favor, si salimos a vender lotería y el cliente no nos llega, no vendemos nada. Entonces, bueno, y la Lotería de Manizales es la mejor de Colombia. Tiene un premio muy sustancioso de 800 millones y secos también de mucho valor. Pero ojalá mejoren más los premios, el mayor y todo, porque para que vendamos mucho más lotería. Todo el mundo, o todo el pueblo de Colombia le gusta mucho la Lotería de Manizales y entre más grande sea el mayor, mucho más le va a gustar. Bueno, Osmer Contreras, él es docente también y fue el capacitador en estas jornadas que tuvieron los loteros. ¿Cómo se trató la gente también? ¿Qué se le enseñó y qué se aprendió también con ellos? Ok, de antemano, pues agradecerle al SENA por depositar precisamente la confianza en este talento humano. Bueno, también en convenio con la Alcaldía de Manizales, con la oficina de Lotero, quienes de una u otra manera en el área de servicio al cliente han mirado una potencialidad para el trabajo con las personas que trabajan en esta valiosa labor. Con este reconocimiento que vamos a hacer, pretendemos seguir abonando a ese capital humano de la formación y de la capacitación para el trabajo. Bueno, ¿qué aprendieron ellos? Nuestros aprendices estuvieron participando de un evento de divulgación tecnológica intensivo. Se capacitaron en el área de servicio al cliente con todo el perfil y la especialidad asociada a las ventas, a la línea de investigación de clientes. Son personas que con una actitud maravillosa pudieron dinamizar positivamente lo formativo y muy seguramente lo vamos a ver expresado en la comunidad. Son personas que con una actitud maravillosa pudieron dinamizar positivamente lo formativo y muy seguramente lo formativo y muy seguramente lo formativo y muy seguramente lo formativo. Son personas que con una actitud maravillosa pudieron dinamizar positivamente lo formativo y muy seguramente 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 lo formativo. Bueno, yo quiero, entre su línea estratégica social, maneja todos los campos, no solo culturales. Queremos hacer extensivo este programa de gobierno en la calle a todos ustedes con esta capacitación. Darles los agradecimientos obviamente al SENA. Ustedes más adelante van a comprar otro billetico con otra persona porque les queda en la mente la gran atención que ustedes han dado. La verdad, por esa voluntad, mil gracias. 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 Gracias a ustedes también. Ahorita les invitamos a una casita de tortillas. Ahí está el de Rubén Darío. ¿Cómo Rubén Darío?